Este paro, esta huelga general del 31 de marzo del 2015, debe dejarnos una lección, una enseñanza. Debemos analizarla desde el lado creativo, desde el lado positivo que tiene la vida y las felicidades que la vida le ofrece, sobre todo cuando se trata de la vida y los intereses de las grandes comunidades, de los pueblos, de las naciones. Este es un desencuentro de una sociedad que está en una puja, en una lucha interna, donde se juegan grandes valores y grandes intereses. O sea, no es una casualidad lo que está sucediendo en forma ciclotímica en la Argentina, de distintos sectores, todos enfrentados a los intereses del pueblo, enfrentados a los intereses de las grandes mayorías. Y se ha venido dando de distintos sectores y de distintas formas un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento hay que analizarlo. Ese enfrentamiento no es una cosa que se da silvestre y que se manifiesta de carácter espontáneo, que son debido a las adversidades que se presentan cotidianamente. No, estos son síntomas de un mal más profundo, de una cicatriz que nos cierra. Y claro, casi la mayoría lo tomamos así a la ligera y salimos a golpear sobre el efecto. Sin embargo, la dirigencia política, que es a la que está dirigida, porque acá se trata de la lucha por la toma del poder, debe bajar los decibeles y entrar en un análisis sincero, honesto, y ver qué es lo que nos está fallando, qué es lo que no está funcionando. O sea, acá hay síntomas, esto es síntomas de un organismo enfermo. El gobierno desesperadamente hace lo imposible. O sea, hay una lucha de un alto nivel. Y el gobierno sale a responder con obras, con soluciones, tapando agujeros a cada paso y al otro día se da otro paso y se abre otro hueco y otro precipicio. O sea, no es normal. Entonces, acá se necesita elevar un poco la mirada y buscar soluciones por otro lado. Yo creo que este hecho que se ha dado hoy, porque yo estoy hablando del 31 de marzo del 2015 a 15.000 kilómetros de distancia, eso me permite una mirada serena. Sin la pasión y la influencia de los medios que están actuando fogoneramente, como fogosigando en una situación porque buscan y pretenden que haga explosión, que explote. Y no lo toman a mal, pero se ve que no están acertando en el diagnóstico quienes debieran tomar mayor previsión para observar detenidamente qué es lo que está ocurriendo. Yo no diría que tengo la solución, pero sí tengo el presentimiento de que se están haciendo las cosas incorrectas. O sea, no se trata de salir desesperadamente a responder donde se produce un pequeño conacto de incendio. Yo creo que las grandes mayorías requieren un análisis más consensudo de la problemática para responder con reacciones muy concretas y muy instrumentadas bajo el predominio de las leyes que puede eximir la República para su defensa, para su cuerpo orgánico como sociedad organizada. Y claro, pareciera que no se está entendiendo esto. Y esto, por lo que observamos, vemos que esto se va a suceder. Todos los días van a aparecer con una calidad y cantidad de piedras distintas para arrojar sobre nuestros ventanales. Y entonces es cuando uno debe detener la marcha y observar con tranquilidad para ofrecer, para ofrecer una solución que sea definitiva. O sea, creo que estamos entrando en emergencia. Y acá se están jugando cosas que son desconocidas para las grandes mayorías e incluso yo creo que para mucha gente que está dentro del poder. Veo una soledad, observo, evalúo una soledad en el Palacio Administrativo de Gobierno. Se ove a la Presidenta sola. Aunque esté rodeada de un montón de gente desesperada, que trata de ayudar, pero no sabe cómo. Yo creo que aquí está otra cosa en juego. Y sería cuestión de que la señora Presidenta entendiera esto, que hay un ataque directo desde distintos flancos para arrebatarle el poder. Ese es lo que está en juego. Pero no se trata de arrebatarle el poder a Cristina Fernández de Kirchner, sino se trata de arrebatarle el poder al pueblo argentino. Y eso, en eso hay que tener mucho cuidado. Si bien uno no tiene las soluciones, porque como no conoce el entramado, no puede, puede solamente al voleo tirar ideas. Pero lo que se observa, lo que se siente, la sensación que se palpa es una cosa que no aconseja el distraerse. Y sería bueno, sería bueno que se concibiera otra estrategia en esta emergencia. Porque pareciera que esto se va a intensificar. Pareciera que esto se va a intensificar. O sea, no son casualidades lo que está sucediendo de diversas formas y siempre dirigidas al mismo objetivo. Creo que hay muchos distraídos y poca gente que realmente está encuadrada dentro del real problema que está el país. No, no es que quiero llegar a la a la desesperación y a la angustia del del tremendismo. No. no es eso. No es tremendismo mi mensaje. No es de ese calibre. Sino que es de que esto que se está dando debiéramos aprovecharlo. Contraigo a lo que todas las reacciones que hoy he visto por a través de todos los medios de comunicación que tengo al alcance veo que no se está entendiendo y creo que esta es una muy buena oportunidad para juntar en esa mesa chica juntar en esa mesa chica algunas mentes esclarecidas para que nos permitan abrir un poco el abanico de posibilidades para reaccionar con inteligencia y con la ley con la ley con el congreso porque esto requiere algo más allá de la voluntad en fin como dije antes hoy es 31 de marzo del 2015 y se observa un golpe más sobre la cima del poder no debemos confiarnos esto debe ser una advertencia y esa advertencia debe darnos los instrumentos para que esto no se repita es más no que no se repita que ni siquiera se intente nuevamente porque da la impresión de que están acercando acercando los cañones cada vez más sobre la Casa Rosada y yo creo que es suficiente para darse cuenta de que esta gente no escatima ningún esfuerzo para destruir y hacer implosionar el Estado así que creo que debiéramos todos los ciudadanos todos los argentinos prestar mucha atención a estas señales que aunque parecen dispersas tienen todas un único centro operativo es posible que esta búsqueda sea es decir no sea interpretada como fuera los deseos de muchos de nosotros no se olviden que somos la inmensa mayoría y yo soy una voz solamente de esa inmensa mayoría de esa inmensa mayoría soy solamente una voz yo soy una voz del pueblo sin asignarme ni estratégica ni habilidades superlativas pero tengo el presentimiento de que esto tiende tiende a profundizarse y debiéramos ser previsores y evitar ese golpe fatal que se está incubando en todos los centros de ese poder desconocido es lo que veo lo que siento como argentino y la oportunidad de que hoy se ha mostrado algo que nos debe hacer reflexionar profundamente y actuar en consecuencias comogomery que el el yo eso es